Música Buenos días compañeros de los juegos de ordenador y bueno estamos aquí En Car Mechanic Simulator y hoy yo creo que ya está clarito que coche vamos a hacer Y si vamos a hacer este For Duty 30 que está buscando referencia y no he encontrado nada más que en otro videojuego No he visto exactamente que videojuego era pero he visto un video en Youtube Si pones For Duty 30 que no For Duty como este que es Dirty Te sale un juego de coches que me suena, creo que ese juego que he jugado yo Pero vamos, un juego de móviles creo Y solo he visto esa referencia a lo que viene siendo a este coche Y es si es el coche del mismo, vamos no lo sabía exactamente porque no lo he visto bien montado Pero yo creo que es el mismo Y pues nada, no es un coche que pueda decir que sea un coche de verdad Es un coche de videojuego Entonces pues nada, vamos a montarlo hoy Y la verdad es que pues bueno, que sí, que vamos a darle caña Y bueno pues nada, aquí tenemos el Ferrari que hicimos en el capítulo anterior Si no lo habéis visto en el capítulo anterior y queréis ver como revivo por así decirlo Este pedazo de Ferrari, que yo contra más lo miro más me mola Este la verdad es que me mola un pegote, no quiero que se vaya de la familia Pues si queréis ver como lo hice pues lo podéis ver en el capítulo anterior Y pues nada, que vamos a desmontar esto ¿no? Primer Tag Ramsey ¡Gracias! 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 Bueno chicas pa' nada Ya tenemos desarmado lo que viene siendo la totalidad del coche La verdad es que la carrocería es ciertamente curiosa Cuanto menos lleva un montón de decoración Y bueno lo que viene siendo el montaje de las piezas Estaba hecho como el culo Atrás lleva una amortiguación que no es posible físicamente Y bueno vamos a ver cuantas piezas conseguimos reparar Y estoy en duda con el motor Porque el motor en sí ya lo hemos visto excepto por el doble carburador Entonces estoy pensando que voy a montar la parte de los cilindros Y tal a cámara rápida que es la parte más pesada Madre mía es la por piezas Y luego os enseño el resto del coche Porque el resto del motor Porque lo que ya digo es que montarlo entero lo veo un poco tonto Porque la parte básica del motor es ya la misma Entonces creo que voy a montar lo que viene siendo Lo que viene siendo la base ¡Wow! Tenemos que comprar un motor nuevo Voy a comprarlo y tal Y pues voy a montar lo que es la base del motor Y ahora seguimos con... Sigo explicándolo el resto del motor Bueno chicos pues nada Ya he montado lo que viene siendo la base del motor Viene siendo el cigüeñal, los pistones Y todo lo que viene siendo el tema de las válvulas Que es lo más pesado ¿no? Que son muchas piezas Y bueno ya he montado también los colectores Y esto lo he montado un poquillo Ya digo por encima Lo más complicado ¿no? Lo más complicado no, lo más tedioso sí Pero no lo más eso Bueno vamos a ponerle las tapas Que creo que no las tengo Y estas son las tapas de balancines A Y tapas de balancines B No, sí efectivamente Del OHV OHV Y ya os digo es que esa parte Es exactamente igual Que la que vimos en el montaje Del primer coche Que hice paso a paso Que lo hice enterotico Y siendo exactamente lo mismo Pues para que vamos a entretenernos en hacerlo totalmente entero ¿no? Totalmente lo mismo otra vez Ya os digo Esas piezas que son exactamente las mismas piezas Se colocan en el mismo orden Y eso es todo exactamente igual Entonces pues para repetir y tal Pues no merece la pena Si queréis verlo como lo hago Es justamente en ella Digo hace dos vídeos Lo que hice exactamente Exactamente ya digo La misma base a este moto Y le hice con el completo Si queréis que haga algún vídeo específico Explicando algún moto o algo Yo lo hago No tengo ningún problema Me lo podéis dejar en los comentarios Y yo hago un vídeo específico Del moto que queráis Explicándolo bien y tal No tengo problema Bobina de encendido B Creo que era Ahí estamos La compramos Y se la ponemos ahora para que tenga otra No Sabía yo que esto no iba a tener Y bueno Vamos a montar también Eso es decir El árbol de levas Ahí Estos árboles de levas Súper potentes Montamos Rueda de entrada Árbol de levas V8 OHV Vamos otra vez Al OHV Ya digo Simple poniendo la nomenclatura Salen más fácil Salen más fácil las piezas Y Pues más fácil localizarla Rueda de entrada Del árbol de levas V8 OHV Ahí estamos La ponemos Y bueno pues La diferencia básica Que tiene esta distribución Con la gran mayoría de los coches Es que lleva distribución Con cadena Que son bastante más fiables Tienen mucho menos Mucho menos mantenimiento Los coches Si queréis compraros un coche Y queréis que el moto sea fiable Y que dure mucho tiempo Y tengáis poco mantenimiento Compraros uno con cadena Que esa reparación Es una reparación que hay que hacer Muy típica en los coches Y cuesta bastantes perras Cambiarle la correa En los que llevan correa En vez de cadena Se cambia cada Cada ¿Cuántos eran? Cada 90.000 Creo que eran cada 90.000 kilómetros La correa de distribución Y son 400 o 500 pavos Cambiársela Entonces pues ya os digo Si queréis ahorraros ese mantenimiento Si podéis verlo en un coche Que lleve en vez de correa En vez de correa Que lleve cadena En la distribución Pues casi que mejor Bomba de agua Y polia de cigüeñal O HV Vamos a comprarlo Y ya os digo Por lo menos A raíz o en perra Tampoco son más caros Los modores Por llevar cadena Polia de cigüeñal Y la bomba del agua Que eso estará por arriba Aquí Bomba del agua O HV Ahí estamos Y bueno La diferencia básica Lo que pasa es que Quería montar primero Toda la parte de abajo Si Vamos a montar primero Toda la parte de abajo Y después explico La diferencia básica Entre el motor este Y el que montamos Hace dos tiempos Hace dos episodios La bomba de dirección No la tenemos Y el alternador Tampoco Pues ya la comparamos Las direcciones V8SK Bomba de Bueno Ponemos dirección Tengo que he puesto La tilde en la O Vamos a ponerlo Hasta dirección Dirección Del V8 V8 Aquí Vamos Dirección Y el alternador Es Para todo el mundo Igual Que lo he puesto bien Así Alter Sí Al Alternador Alternador Jolín Alternador Que voy a comprar Varios Sí, por qué no Vamos a comprar Diez alternadores Porque son piezas Ya digo Son piezas recurrentes Que vamos a montar Exactamente la misma En muchos coches Y es una pieza Que se puede arreglar Si no está muy destrozado Y si el coche la lleva Porque los coches Que ya compramos Desde Waze No se sabe si la llevan o no Pues se puede reparar Correa de accesorios Esto es que tengo dudas Porque correas Me han salido muchas Y no sé si No sé si este coche Precisamente la llevaba Ah, el que montemos En el capítulo anterior Acabo de caer Sí, bueno El que me he montado En el capítulo anterior Era con compresor O H O HV Pero era el V8 nuevo Vale, vale, vale Es que hay un montón De motores V8 o HV La B Y este creo que lleva La A Correa de accesorios A, V8 o HV Si no me he equivocado Pues ya la tengo que comprar Pero creo que sí Que este lleva la A Este lleva aquí una Tenemos que poner La polea Que compré varias Porque son también genéricas Y efectivamente La A Ahí estamos No me he equivocado Y el ventilador Vale, vale Este conjunto va con ventilador Voy a comprar el ventilador Y el filtro del aceite Del aceite Y del otro El Ventil La DOR V8 O HV Si O HV Y el O Filtro Filtro Que tenía El pequeñito Y el Y el grande El grande Será el O HV El negro Y el pequeñito Es este Filtro del combustible Y yo creo que con esto Nos dejamos la parte La parte esta terminada Ahí estamos Ahí estamos Perfecto 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 Vale No viene siendo Ah no Nos falta todavía Lo que viene siendo La distribución Esto es el aparatito Que le da la Le da la corriente A lo que viene siendo La bujía A ver Distribuciones Ahí estamos Vamos a comprarla Completo Yo creo que nada Los platinos Que no sé Como llaman los platinos Aquí Rotor de distribuidor De encendido Pues esos son los platinos De De toda la vida de Dios Bueno los platinos Son las chapigas Que lleva aquí arriba Que eso se fundía Bastante Eso era una pieza De de gaste Que se cambiaba Muy a menudo En En los coches Vamos a ver Y esto El i4 Y el rotor De Este Es el que usa Y me faltarían Los cables Bueno ahora los compramos Vamos a montarlo Y esto básicamente Pues lo que lleva El aparatico este Que lleva Los platinos Estos como yo le digo Ah mira Se los había arreglado Que esto va dando huertas Y cada vez que Ah voy yendo También lo tenía Cada vez que pasa Por encima de lo que viene siendo Un cable Le da la corriente Está calculado Para que le dé la corriente A los pistones Que les toca Y vayan creando Las chispas Que hace Que funciona el motor Básicamente Lo que hace Que se queme la gasolina Este es Que si Quieres quitarte por favor El clip B Clip B Lo he escrito en su sitio Clip B Que voy a comprar No voy a comprar Tampoco una cantidad Aunque no valga nada Pero O un papá Viene el inventario Y realmente No es una pieza Que tampoco vaya a comprar Así a lo burro Ahí estamos Los clips Y los cables Son los de Encendido V8 Vale Son los normales Aquí estamos V8 Compramos Esos cables Como no cambia Ya os digo El bloque motor Es el mismo Este que el otro Pues nada Bueno Colector de emisión De dos carburadores Aquí está la gran diferencia De este motor Con el que montemos El que montemos Era el de un carburador Y este es El de El de dos carburadores Vamos a cogerlo Compramos Eso La chapa esta Creo que la tengo Pero esto Y esto no Vamos a comprar También los carburadores Carburadores De cuatro cuerpos ¿Eran estos no? Si Compramos los carburadores De cuatro cuerpos Que los vamos a necesitar Y pues bueno La diferencia Básica ya os digo Es esta Que tiene un carburador Una toma diferente Y carburadores De cuatro cuerpos Que quiere decir Que cada Que cada cilindro Va a tener Su propio carburador Esto básicamente Es lo que hace La mezcla Entre Entre la gasolina Y el Y el aire Los motos Pues eso Tienen un equilibrio Entre la cantidad De gasolina Y la cantidad De aire Que le entra Y la diferencia Básica Entre este Motor Y el otro Es eso Que este Tiene Dos carburadores De cuatro cuerpos Como veis Son cuatro entradas Diferentes Con lo que Cada cilindro Tiene su propia Mezcla El otro motor Lo que tenía Era solo Un carburador Con lo que De una de las salidas Se le metía A dos Cilindros Diferentes A dos pistones Diferentes Entonces bueno Pues eso Se hace Con los pistones Gemelos Que si no mal recuerdo En este motor Era este Con Eran cada cuatro Este con este Este con este Este con este Y este con este Realizan el movimiento Al mismo tipo Ese es el cilindro Sube y baja Lo que viene siendo La biela Sube y baja Al mismo ritmo Tanto de este Como de este Con este Bueno de Este con este Este con este Este con este Y este con este Entonces pues Como suben al mismo tiempo Pues con un carburador Por ejemplo El primer carburador Le daba a ese Y a este El segundo a ese Y a ese Y así Conteniendo Dos carburadores De cuatro tiempos Cada Carburador Cada Cada cuerpo Del carburador Alimenta un cilindro Así que con este Motor Con este Montaje El motor Tenía más potencia Le entraba Con más presión A cada A cada eso A cada Cilindro Le entraba El combustible Y la mezcla Le entraba Con más presión Y le entraba Más preciso Así que pues Es la diferencia Básica entre Este motor Y el otro Y este es El motor Que usa El mutander 67 Ahí estamos Como me mola Este motor Me encanta La toma Esta de aire Me encanta Además es muy típica De ya digo Del Mustang Aquí pues Llevaría el En breve Aquí pondría Cobra Del Shelby Cobra De 67 Aquí pondría Cobra Y está Bastante guapo Me encanta Un montón El doble carburador Me encanta Un montón Y bueno Y bueno Pues nada Aquí tenemos El motor Voy a montarle Lo que viene siendo La parte Esta de atrás También Ya que estamos Que creo que Por lo menos Una de las piezas La tenía El volante De inencia No Lo que creo Que tengo Es el El disco Y La parte De atrás La última También Creo que la tengo Entonces Esta creo que La tengo Esto Y Esto creo que Es lo que no tengo Me he equivocado No estoy seguro Si me he equivocado Pero bueno Yo sé que por lo menos Una de las piezas La tengo Esta la tengo Ahí estamos Solo tengo una Que es la que tenía Esta es la que he comprado Bien Vamos a atornillarla Y esta de atrás Supongo que tengo una Supongo No estoy seguro Si tenía una Vale Pues ya está Perfecto Pues nada Vamos a meter El motorcito En el coche Vamos a cogerlo Ahí lo agarramos Y antes de meterlo Pues ya sabes Vamos a Pasarle el soplete Que recupere Su Su antiguo aspecto Nos vamos aquí Al 3 Y eso está Aquí mismo Recuperamos Su antiguo aspecto Si no gastamos Mil pavitos En eso Y esto lo botamos A su sitio Ahí estamos Y bueno El color es ciertamente Un azul turquesoso Turquesoso Bueno No está feo No está feo Es decirlo que no está feo Y mira Hoy lo vais a ver Claro En uno siguiente Como veis Tanto eso Como lo que viene siendo La dirección Como lo que viene siendo Todo el salpicadero Como incluso Aquí arriba En el raíz Sigue oxidado Eso es lo que el juego Denomina interior Incluso aquí Hay partes Que las denomina interior Por lo que parece ¿Veis? Ahí hay cosas Que están oxidadas Eso se limpia Con esto Se regenera Por así decirlo Con esto Con el cubo de limpieza Esto le das así Te gasta 100 pavos Nada Y lo limpias Y básicamente Lo que haces Pues como habéis visto El oxido que había Ahí ha desaparecido Que estaba también aquí Y si nos fijamos En el interior La consola está limpia Lo que viene siendo La dirección está limpia La plaquita esta de chapa También está limpia Todo se ha regenerado Y se ha quedado Nuevo, nuevísimo Vale Vamos a meterle su motor Le añadimos ese motor nuevo Ahí estamos Podemos poner esto En su sitio Ahí estamos Desaparece de aquí Y el motor se queda ahí Un poco metido Pero bueno Es lo que hay Voy a A montar toda la parte de abajo Que ya digo Está hecha fatal El que hizo El que hizo el coche este No sabía mucho de mecánica Atrás tenía doble suspensión Tenía suspensión delantera Y suspensión trasera Tenía un Un mezcle un poco raro Y aquí adelante Creo que faltaban piezas Para que funcionara realmente bien Voy a A montarla Y ahora seguimos ¡Gracias! 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 Es la suspensión de doble horquilla trasera Yo me he quedado un poquillo tonto cuando me he dado cuenta De que usa el muelle corto Y la chapa esta No he montado nunca una de estas Y por lo que he visto me falta un muelle He ido a montarla en el coche Y me creía que era la suspensión de doble horquilla normal Y cuando he visto que era trasera Me he quedado en plan, ¿qué es esto? Y sí, pues nada, es la suspensión de doble horquilla Lo único que lleva es con el muelle pequeño Y la chapa pequeña Me he quedado un poquillo pillado Y bueno, como supongo habréis visto en el Time Laser He montado también las mismas ruedas Las he desmontado y la verdad es que he podido repararlas Así que no me ha costado más dinero de la cuenta Y pues ya os digo El coche este como he dicho está mal montado Como veis, aquí tengo una suspensión trasera normal Y aparte Encima hay una suspensión de doble horquilla Trasera Lo cual pues choca un poco No sé si lo veis Aparte de que tiene brazos de suspensión Que con una suspensión así No harían falta porque También sobraría lo que viene siendo la semi-ballesta Esta que hay aquí Ya os digo, está un poquillo mal montado Lo que viene siendo el coche Pero bueno, ya os digo El coche como no es un coche original El creador del mod pues lo ha montado como le da la gana Vamos a montar las ruedas Que ya digo, son las mismas Pero están bastante guapas La verdad es que me gustaría Las tapas del Ferrari No sé, no Aquellas más negras estas que se ve El brillo este blanco La verdad es que están bastante guapas Las ruedas estas Bastante, bastante guapas Me ha sorprendido Cuando la he visto Cuando he ido a repararlas Me ha sorprendido, me han gustado Y bueno, este coche No tiene ni lo que viene siendo La placa de abajo Que sostiene todo Todo Lo que la sostiene todo Básicamente Ni lo que viene siendo el árbol de dirección No tiene nada El coche ya os digo El creador del mod No tenía mucha idea de mecánica Y lo montó como Como le salió de la puntilla al nabo Vamos Uy, que he dicho Eso no se dice Y pues eso Vamos a montarle las ruedas Vamos a ponerle la carrocería Y vamos a terminarlo Que la verdad es que me está molando Me está molando las llantas La verdad es que están guapas Me gustan estas llantas Seguramente las utilice En algún coche más Y con los neumáticos de deportivo Con las letras en blanco También Con el blanco También quedan bastante guapas La verdad Vamos a mover el coche Porque yo creo que ya Estaría al 100% Vamos a comprobarlo lo primero Efectivamente Como veis 100% 100% Estado general De las piezas El 99 No me digas que le he puesto Alguna pieza Que no está al 100% Holy moly Macaroni Faro Ah vale Porque tiene un faro Todavía puesto Vale 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 De los que tenía Pues ya está Vamos a moverlo A Lo que viene siendo Una de las puertas A moverlo A la puerta 1 Que es la que es libre La otra está El ferrucho Y tiene un faro Eso es un faro En serio A ver Vamos a ponernos En plan Bueno Si desde aquí podría Ah Eso es un faro Vale 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 Pues nada Ya en un principio Debería estar todo al 100% Efectivamente Bueno al 99% No sé por qué Se supone que hay alguna pieza Que esté al 99% O que esté a menos del 100% No lo sé Lo veo un poquillo random A lo mejor cuando lo ponga Entonces se pone al 100% No lo sé Si no pues tendré que buscarlo Fuera de cámara Pues nada Voy a buscar las piezas De la carrocería Si veo que tiene algo de tuneo Os lo enseño Vale Tiene Tiene delito Tenemos los De primera los faros Estos trambóricos Pero es que tenemos Diferentes tipos De 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 rejilla de esta Y diferentes tipos De guardabarros Que cosa más rara Que cosa más rara Derecho e izquierdo Estas son genéricas Estas son genéricas No sé que ponerle Porque mira Esto es mate Esto es como Con una pintura roja Eso Da un poquillo igual La verdad Pero bueno Estos son como mate Estos son como cromaos Voy a comprar los cromaos Dice Voy a comprar los tres Lo mismo algún día Me monto los tres Voy a montar Comprarme los dos Así por Como no quiere la cosa ¿Sabes? Y vamos a ir viendo Las posibilidades No hay más piezas ¿Sabes? Son esas piezas No hay más Vamos a Vamos a montarlo Porque me queda un poco Un poco pillado Mirad Tenemos El mate El cromao Eh No Este señor satinado Este cromao Y este El que lleva Originé Voy a ponerle El cromao Vamos a ver Uy que guapo En cromao Lo único que Vamos a ponerle Las luces Que eso supongo Que será genérico Me queda un poquillo Pillado ¿Vale? Cuando he visto Las posibilidades Que tenía Así en plan ¿Esto es en serio? Vamos a ver Las puertas Las puertas Vamos a ponerle Las cromas Aunque llevan Si bueno Es un reflejo Vale 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 Si si Entonces son cromas Pero claro Si el chasis No se puede cromar Va a ser un Va a ser un Parpacio bueno Vamos a ver Que yo creo que esto Esto también tengo Cromado Vale vale Oh es una cúpula Uy es una cúpula De cristal Que jarco Vale vale Estoy un poquillo Flipándolo Pero es una cúpula De cristal Lol Vamos a ponerle Las luces detrás Que eso si son genéricos Si puedo apuntar Ahí Porque A ver Jolín que difícil Que darle A ver agáchate Y acércate Vale Solo le puedes apuntar Desde arriba Porque me he salido Del modo montaje Vamos a ponernos Otra del modo montaje Ahí Desde aquí Un poquillo más fácil Efectivamente Montamos esa Y montamos Esta Ahí estamos Vale Aparte de la trapa Ya veis que es lo butrecilla Que es Pero bueno Eso da igual Y vamos a montar También la La croma Aquí Pero claro A ver Me mola mucho Que sea cromado Pero si Si no puedo pintar El coche en croma No se va a quedar Chulo Sabéis lo que os digo ¿No? Vamos a quitar esto Porque no me gusta Quitar este transparente Está guapo Pero no me gusta Vamos a montar Este que sería El croma Si No Este es el transparente Vale Quitamos Ahí Montamos Entonces sería El segundo El penúltimo Creo que sería Este el croma Si Este es el croma No lo sé Estoy Ciertamente 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 Rallado Con 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 este coche Porque Si pudiera pintarlo Entero cromado Molaría mucho Pero Yo creo que no se va a poder Voy a quitarle esto Y vamos a probar Otra de las combinaciones Que tiene A ver que Que más tenemos Porque me ha molado Un pegote Vamos a ver que más tenemos Este que sería El normal Este que sería El satinado Este es el croma Que le hemos puesto Y el que tenía De la fábrica Era el normal Vamos a ponerle El que yo creo que es satinado Ah no Lo que tiene en la parte de arriba Eh Para pintarla Y lo que viene siendo Solo cromado Lo que viene siendo El morro Pues le vamos a dejar ese Le vamos a dejar ese Vamos a ver Las otras piezas que tiene Le vamos a dejar Las puertas Normales No me gusta Tan excesivamente Cromado Pero con el toque De la parrilla De las frantas Cromado nada más Me mola Vamos a ponerle eso Y el techo Tiene también varias Varias Bastantes ¿Qué diferencia habrá Entre este y este? Pues no lo sabemos Vamos a ponerle este Que por lo que estoy viendo Lleva una línea Que eso sí o sí Cromado Vale Oye pues está guapo El coche sí está chulo Lo único que es muy raro Vamos a quitar esta Vamos a ponerle la otra La número uno A ver cómo es Vanco ahora Se han cambiado El orden A ver Es más oscura Es como las puertas Vale no Entonces esta es la que se puede Pintar entera Que la pintas tú Del color que te dé la gana Vamos a ponernos En modo montaje Vamos a probar Esto es amarillo ¿Por qué es amarillo? Ajá Tiene como textura de pie Ajá Es un Es capota de pie Es capota de pie Obviamente Eso no se lo voy a poner Vamos a ver Esa rosa Es una capota Así como de pie Es también rosa Yo qué sé Es súper random Es súper súper random La verdad es que no sé Cuál le pondría No sé cuál ponerle No la de cristal No me gusta Lo siento Porque a lo mejor Alguno ha molado un montón Que tenga la cúpula de cristal Pero yo la veo muy Muy fea No me gusta Vamos a ponerle Este cuál es Este sería El cromado No lo sé Eso es como acero No es cromado Es como acero Tampoco me gusta Voy a poner la que se puede pintar Y después Si nos gusta La cambiamos Depende del color Que pintemos el coche Voy a ponerle Esta Que creo que es la que se puede pintar Sí Como veis Es la del mismo color Vale Vamos a llevar los tallos de pintura Esto que cómo va 99% Me va a tocar revisarlo entero A ver qué es lo que le falla Yo creo que lo que le falla Es que no Que el coche en sí No le falta algo Lo viene siendo al modelo Bueno No pasa nada Vale 80.000 pavos El coche no es barato Vale Vamos a A meternos en el interior Vamos a ponerle la Se abre la puerta Para atrás Puerta suicida Qué guapo Me estoy yo poniendo tonto Con este coche Vamos a ver Montamos los asientos Ahí Montamos los asientos Qué asientos tiene Que los vea Vale Tienen como un poco de relleno Por los lados Pero tampoco son Como Ah vale Puedo verlos No sé cuáles son Serán estos Si no Los asientos 11 Piel D Vale Vamos a comprarle Esos asientos Vale Vamos a montarlos Venimos aquí Montamos asientos Vamos a montar ese Si Estos le quedan bien Ahí estamos Y le he comprado Un volante Yo lo veo un poco En plan retro Así que yo creo Que le pegará Si Y el coche Contra más lo veo Más me recuerda A un modelo A Esto yo para mí Que es una versión Hot Rock De un modelo A Esto Lo que pasa es que El modelo A Era más recto Tiene mucho pico Es lo único Que no me cuadra Pero si esto fuera recto Y fuera un pelín más alto Sería como la cabina De un modelo A No lo sé Es un coche Un poco raro La verdad Vamos a ver Cómo va de montaje Mira al 100% La carrocería Y estado de las piezas 99 Pues creo que Me falta alguna pieza Por poner O que falla Lo que falla El modelo en sí Del coche Yo creo que está Todo al 100% Bueno Por eso va a ser Un fallo del coche Lo que veo Que no puedo ponerle Son matrículas Lo cual pues Bueno Vale Pues no tiene matrícula Vamos a pintarlo Vamos a ver Qué color le metemos A esto Porque la verdad Es que a este coche No sé qué color ponerle Me tiene Me tiene un poquillo Un poquillo ido de la cabeza El coche La verdad No lo sé El de la miniatura Creo que es negro Si no mal recuerdo Además creo que se ve aquí Si arriba a la izquierda Lo tenéis en negro Podemos probar Vamos a ver El color de fábrica Es acero Es cromado Vale 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 Y el color actual Este Mira el techo este No se puede pintar Pues yo creo que le voy a poner Un negro Yo creo que le voy a poner Un negro Nada más que por Por los loles Un blanco Un blanco Y en blanco Espérate Voy a No pero es que en blanco La parrilla no me sirve De nada Es la puerta en acero Voy a cambiarle el techo Lo primero Que no Este techo no se puede cambiar No se puede pintar Vamos a agregar otro techo Vamos a ponerle este Que será el que si se puede pintar Vamos a mirarlo Ahí estamos Le vamos a dar A pintar Ahí estamos Vale Y ahora si se pone el techo También del color Vale Vale Vamos a ver El negro No lo se Tiene Mate Lo ponemos en un negro mate O perla No por dios Camaleón Nada Un mate O un O un Metalizado Pegatinas Tiene No no tiene Voy a probar El mate El mate me mola Un negro mate Por que no Esto de todas maneras Por mucho que lo toque Ya teniendo el brillo Al mínimo Va a ser negro Si o si Negro mate Con la parrilla esa En color acero Venga Por que no Uy le he dado al intro Y no Vale Lo pintamos No está mal Me mola Me mola Además pega con el interior El interior En plan acero Me mola Cantidubi Dubi No me digáis que no Mola Un poquillo Los detalles En marrón La verdad es que me molestan Un poco a la vista Pero bueno Si No el coche está guapo Así Me mola Lo vamos a dejar así Creo Apenas no puedes ponerle matrícula Pero bueno Me mola con el mate Y con la parrilla en acero Me mola Vamos a A llevarlo A Puedo No espérate Eso lo puedo hacer montando Mira Vamos a ir a darnos Pequeña vuelta Y dejamos el vídeo Por aquí Vamos a No vender coche Tengo que Meterme dentro Métete dentro Nos vamos aquí Dar una vuelta Y nos vamos a ir A A la pista de aviones Creo que sí Pista de carreras No La De aviones ¿Dónde está? Aeropuerto Venga Ahora nos vemos Vale Ya sabemos lo que le pasa al coche Que es que le falta la puesta de marcha Vale Perfecto Ya sabemos que pieza le falta Voy a montarlo Vamos a montarlo en un momentico Bueno Sí Lo monto yo Cuando estemos en el aeropuerto Nos vemos Bueno chicos Pues ya estamos en la pista Vamos a ver como suena Al arrancarlo No suena Llevo un pedazo de motos Pero no suena Uuuu ¿Habéis visto como se ha ido? A ver Es un problema Tanto de física Como de estar jugando Con teclado Ordenador Pero No bueno El teclado Ordenador Cuando tú le tocas Un toquecito al botón A la tecla Por muy flojo Que le toques El volante Hace todo el recorrido No hace Lo que viene siendo Como un joystick Que tú puedes controlar Que cantidad de recorrido Haga Entonces pues Es normal Que el coche haga trompos Pero bueno Llevo un buen motor También ya os digo No es el motor del Ferrari No El motor del Ferrari Es más cheto Es un motor moderno Este es un motor De los 70 Y Y Como vos Se va Es que se va un huevo Pero Mola Vamos a cambiar La cámara Y vemos el coche Bueno Como veis El coche Si lo vemos de frente Las convenciones De las ruedas De adelante No van Ni situados Donde deberían Vamos a ver Si consiguiera Como veis Ahí están Ahí se ve Cuando tuerzo Se ve No está No está bien montado No está bien configurado La rueda De atrás Incluso igual No estaba bien hecho El coche Pero bueno Lo que el coche La verdad Es que mola Me mola Un montón En mate Con la parrilla Esa afrontada Aparte de abajo En acero Me mola Si os gusta En otro Me gustaría Verlo En otro En otro diseño Con la cúpula De cristal En color Verde Fosforito Ese que llevaba Si queréis Verlo En algún otro Color Me lo podéis Decir Y busco Otro Y lo hacemos No hay problema Ninguno Y pues eso Que aquí No tenemos El coche Esta pista Bueno No es la pista De carreras Que es la que vimos En el capítulo anterior Es otra pista Que lleva el juego Y que a mi Personalmente Pues no me gusta Porque no tiene Nada que hacer O sea si Tu aquí llegas Haces 40 derrapes Puedes como mucho Decir Voy a intentar Ver cuánta velocidad Punta se coge El coche Por ejemplo Vienes aquí Ala que rellazo Lo pones Lo más recto posible Y le tiras a tope Y puedes ver La velocidad Punta del coche Pues bueno Pues ya está Puedes ver Cuántas marchas Tiene No te vayas No te vayas Este por ejemplo Es un 4 marchas ¿Verdad? Cámbiame a cuarta Por favor No me dejes mal Que es un 4 marchas Ahí está Es un 4 marchas Es un motor De 4 marchas De los antiguos Y Pues su velocidad Punta Serán 240 Como mucho No tendrá mucho más Así que Pues nada Aquí tenemos El coche La verdad es que Está bastante guapo A mi me ha molado Como lo hemos dejado Al final En mate Con Con esa parrilla En acero Con esa parrilla En cromada Está bastante Bastante guapo Y poquito más Y poquito más Para los que En poñan Buenos días Para los que En poñan Buenas tardes Para los que En poñan Buenas noches Buenas noches Para los que Estén Buen apetito Y nos vemos En el próximo episodio De Carme Canis Ya sabéis que Si me queréis dejar Un respilay Me alegréis el día Una barbaridad Y si me queréis dejar En los comentarios Que coche queréis que hagamos Pues Yo Sin ningún problema Lo hago Ala Que bugazo Tiene la rueda Un poco bug Y bueno Un poquito más No Mira el logotipo De Carme Canis Respísale Chao Chao Parece que he hecho A casi cohecho Lo de ponerlo Mirando al frentito